¡Aplausos! 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 ¡Hola, Luis! ¡Aplausos! 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 Después me quedo porque tengo esa fama de perra, ¿tú has visto? ¡Ala hostia motera, tío! ¿Cómo estás, Mimim? ¡Un aplauso para mi minazo! ¡Aplausos! ¿Cómo estás tú? ¡Por fin! ¡Por fin me besé con todo, Luis! ¡19 años esperando besarme, sí! Tanto tiempo en... ¡Mira, te sientas a la tele, te ves buenísimo! ¡Te gusta! ¡Tu también te ves muy bien! ¡Un aplauso para mi min, que linda estás! ¡Mmm! 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 ¡Quiero más, quiero más! ¡Mira, cómo estás tú! ¡Bienvenida al programa! ¡Esto no lo está viendo Luis, el marido mío! ¡Mira que, viste, qué bonita! Y además que a esta hora, a esta hora, bueno, está Cindy también en la casa. Cindy está durmiendo ya. ¡Tu hija debe estar durmiendo! Cindy, si estás viendo esto, vaya a dormir, apaga el televisor ya. ¡Mira la hora que es, Cindy! ¡Vamos a dormir! Cindy, mamá, te portas bien, canchateña. Y te estás portando muy bien. ¡Muy bien! ¡Valió la pena volver! Mira, mi milazo. Mira, cómo es posible que tú no me hayas invitado a tu primer programa cuando yo soy tu musa. Bueno... Fui tu musa. Sí, siempre serás mi musa. Sí. Sí, pero vino Maite Delgado, quien es también la musa de... Oye, yo, la cirugía me sienta, me confundieron con Maite Delgado. ¿En serio? Sí. Pero si tú nunca te has operado nada, mi milito, esperaste. Esta es la cuarta vez. Ajá. Mira, el otro día te lo juro. La primera vez que salí me dijeron, Maite, Maite. Yo... Estaba como el profesor de hoy con el aplauso. Ajá. Maite. No, no. Hermina Martínez. Perro. Hermina Martínez. La tigresa, la tigresa. La tigresa. La gata. La gata. Hermina Martínez. Un beso para Herminia. Mira, mi milito. Sí, quiero más. Quiero más. Yo también. Mmm. Mira, escúchame. ¿Viste el programa con Luis? Un aplauso para Luis Fernández. Muchas gracias, Luis. Ahora... ¿Cómo? ¿Viste la foto? ¿Viste el demo de Luis besándose con Scarlett Ortiz? ¿Tú sabes que yo tengo un cuentico de eso? ¿En serio? Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Aprovecha ahora. Sácate esa espina. ¿Qué? Sácate esa espina. ¿Por qué llevas lentes puestos ahora? Bueno, después de la broma que me echó Luis aquí... Te parecía Martírio, la cantante española. Perro. Sí, Martírio. Martírio usa lentes puestos. A Martírio. A Martírio. Bueno, pero muy talentosa ella. Martírio es lo que yo viví con... Mira, chatén. ¿Qué sabes tú de ojo de ojo? Bueno, me contaron un cuento que Luis estaba una vez en un baño, entró y la agarró por el baño. Digo, por la espalda. La tiró contra el baño. De verdad. Eso parece... Eso parece un video de ajona. O eso fue lo que yo te hice en una discoteca. Yo creo que sí. También fue así. Mira, a mí me has gustado tú tanto y te he querido tanto que te he querido empatar con todas mis amigas. Es muy cierto, es verdad. ¿No es verdad? Sí, pero no me empataste con ninguna de ellas. Bueno, con Chiqui te iba a empatar, lo que pasa es que no te pusiste las pilas. Con Chiqui en Quirá. Con Chiqui en Quirá. Y el tuyo también. Claro. Tienes buen ojo. Tienes muy buen ojo con esas cosas. Cualquier pareja que quiera durar poco, llámeme para hacer la madrugada. También, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué? El... El que estaba en Miami. ¿Cuál? Ella, ella. ¿Quién? Rubia. Mirela. Mirela Mendoza. ¿Qué te pasa que tú me echas pa'lante? Bueno, que eran épocas donde yo estaba complicado. ¿Te gustan las mujeres más bien muy raras? Preciosas, me encanta. Sí, muy lindas. Altas también, hermosas. Mira. ¿Y qué programas con Luis? ¿Qué tal estuvo el programa con Luis? Yo estaba en España, no lo pude ver. No lo vi, no lo vi porque estaba Scarlett y le tengo celos a Scarlett. Pero lo llamaste por teléfono. Además envidia. ¿A Scarlett Ortiz? Perro. Está preciosa ella. Muy linda. Sí. ¿Pero qué comentarios te llegaron del programa? ¿Cómo lo hizo Luis? Que fue mejor que tú. Te dijeron... Te dijeron eso. Mentira, Chaten. Te dijeron eso. Es que no lo digo. Mira, Chaten, mi amor. Mentira, mentira. No fue mejor que yo, verdad. No, no. Estaba tomando... Le habían puesto agua aquí. Le pusieron. ¿Y a que no adivinan qué estoy tomando yo? Sí. ¿A que no adivinan? Sí. Es como una sopa. Sí. Es como un menjurje. Mira, ahora es como que quitó los lentes, ¿verdad? Que me parezco a Martirio. Te parecía a Martirio, pero no importa. Martirio canta muy bien. Mira, ¿cuánto tiempo tienes tu casada con Luis Fernández? Quería saber. 18 años. ¡Qué bárbaro! Monstruo 18 años. ¿Qué locura? ¿Cuál es el secreto de ese matrimonio? Para que perdure, para que se mantenga. Bueno, me empieza a preguntar cosas difíciles. No sé. Pensé que todo el día... No, que dura tres días. Yo cuando me empecé con él, le decía, no, esto va a durar tres días, va a durar tres días. Y así llevo 18 años. Pero... Eso me recuerda, eso me recuerda a alguien. ¿No sabe con quién me voy a casar la próxima vez? ¿Con quién? ¿Cuánto no banderas? No. Con Erika de la Vega para que me monten el Oscar. ¿Te vas a casar con Erika de la Vega? Mira, mira cómo te pone... Erika, ¿cómo monta la pareja? Te tengo una... Oye, ¿qué haces en el escorial? ¿Qué haces en el escorial? En el otro, mira cómo está, de candidato. Sí, de candidato. Si me caso con Erika, me monto en el Oscar, rapidito. ¿Verdad que sí? Uy, tú sigues con aquella pasión por Luis Miguel. Yo me acuerdo que siempre has sido... Me decepcioné, Luis. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó, mi amiga? ¿Dónde vas? El único Luis que me quedó eres tú. Ajá. Me decepcioné. Fui, le agarré las rodillas en el... Bueno, primero empecé... A Luis Miguel. Le agarraste las rodillas en el... Estaban todas las mujeres... ¡Luimi, Luimi! Y yo aquí agarrando en las rodillas. Sí. Y yo, Luimi, pero lo vi de cerquísima. ¿Qué le viste? No me gustó más. No, ¿por qué? Es bajito. 10, 20 años enamorada de Luis Miguel. ¿Y no te gustó más? Yo he hecho más el amor con Luis Miguel que con todos los maridos míos. Exacto. En mi mente, en mi mente. Mira, sí, obviamente. En mi mente, en mi mente. Claro, porque yo lo conozco. Claro. Yo lo conozco. Cuando él vivía en Los Ángeles y yo vivía en Los Ángeles también. Estaba siempre pendiente de Luis Miguel. Tú. Hasta hace 3 meses cuando vino Luis. Una vez estuvimos a cenar nosotros, a almorzar. ¿Con Luis Miguel? No, tú y yo. En Los Ángeles. Con Patricia Velásquez. La pasamos genial aquella vez. Estoy haciendo una película con Patricia ahorita. ¿Qué película estás haciendo? Se llama Lía en Septiembre. Dirigida por Fina Torre. Fina Torre. De 5 muchachas. Ajá. ¿Cuál es la historia? No, no la puedo contar. ¿La historia de la película cuál es? No la puedo contar. Son 5 muchachas. Bueno... Aquí en Venezuela. La única muchacha así madura soy yo. Sí, 5. También ella tiene adiestrado el público. Se ríe con cualquier boria. A ellos le dimos lo que dejó tu esposo aquí en la taza. Sí. Lo que sobró. Mira. Pero eso suena así como sexo en la ciudad. No, no. Es una historia de 6 muchachas. Ay. Oye, ojalá que Luis agarre el programa en este momento. Que ya estoy vestida. Mira. ¿Por dónde iba? Que la menopausia no me deja recordarme. ¿De dónde estaba? ¿De qué parte? ¿Cuál parte? Ya estás en la menopausia. Estoy terminándola. ¿En serio? O sea, estás comenzando el ciclo otra vez del principio. Bueno, como Madonna, mi amor. Claro. Yo tengo todo lo que tiene Madonna. Menos plata y el muchacho de 21 años. Las mismas ganas, los mismos sueños. Las mismas. El otro día Madonna se sacó una, un pecho. ¿La viste? Pero a mí nadie me quiere ver desnuda. Me han visto tanto en todas las películas. Tú estás. Nadie me quiere ver desnuda. Bueno, el día de septiembre me dio eso. El pez que fuma tú, te estabas desnuda. Oye, ¿no tienen aquí nada el pez que fuma? Porque a mí nalgas. Claro. ¿Y sal de ahí? ¿Las nalgas tú? Salgo así. ¿Me acuesto aquí? Ajá. No, ya. Yo no tengo edad. Te pareces a Jessica Rabbit. No, tú estás chévere. Mira, pero tú no te acuerdas mi pez que fuma que yo estaba acostada y hacía así. Ajá. Y había un ruido. A Miguel Ángel André había un ruido. Ta, 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 ta. Y así, cierra mancha luz. ¿Qué, qué? Hay un ruido. Y el director de fotografía. Hay un ruido. ¿Qué ruido es ese? Paren, paren sonido. El ruido eran los dientes míos de los negros. No puede ser. Tenía pánico salir desnudo. Y también que estaba, ¿cómo se llama? Tu copra, el copra. Ah, claro. ¿Quién estaba? El co, el co tuyo. Es que le damos otro. No, eso es un demo que estamos haciendo por una novela en Miami. ¿No? ¿Tú sabes hablar, cómo hablan en Miami ahora? ¿Cómo hablan en Miami? No, mexicano, mexicano. ¿En Miami? ¿Hacía cosas así como esas? Sí, sí, como raro. Y hablo mucho como cubano también. ¿Y tu mujer está viendo el programa? No, ella está en Madrid. ¿Dónde está? Y él se quedó en Madrid. Chamo, ¿cómo que arroba usted no me invitó a mí? Se quedó una semana más en Madrid. Porque yo lo tenía en la lista de todos los maridos. Una buena espectacular, fue una super boda, oye. Tienes que haber visto esa boda. Ya vi la foto. Le regaló un caballo a la esposa, un caballo negro. De repente estaba el caballo así para... Y salió Ana Karina Manco a tomarle foto y la puso en Twitter y todo, el caballo negro. Sí. Yo le regalé un caballo a Giancarlo para que me dejara de una vez y se fuera. ¿A Giancarlo sí, Manco? Sí. Mira, Mimi, cuéntame una cosa. Porque yo me quedé esperando. ¿Qué es esta cosa que tienes tú acá? Yo quiero saber primero que nada. Mira, lo único que me queda ya para poder vender mi video de yoga es venir para acá para que vean mi video de yoga. ¿Hiciste un video de yoga? No se vende ni uno. La gente no le gusta verme a mí en paz, en armonía, haciendo ejercicio. He vendido en dos años seis videos. Y es bellísimo, Luis. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto te quedan? Como doscientos mil. ¿Dos? Sí. No, yo pensaba que la gente iba a decir, oye, Mimi, tan bonita, haciendo ejercicio. Se ama viviendo sin edad. Ajá. Y no se venden nada. Y esas seis personas, las seis personas que compraron el DVD, ¿qué te han dicho? Mira, mira lo que hago y todo. Mira qué bien. Mira lo que hago y todo. Eres muy flexible, Mimi. Soy flexible. Sí. Hay una película donde dicen que una mujer que hace yoga puede hacer cualquier posición. Ay, no, Luis. Mira, hay un refrán que dice, pollito, no te me ensalte. No me come que de pollito. Oye, Luis. ¿Qué cosa? No, una cosa se me olvidó. Mira, pero mira lo que hago. Mira. No, hago cosas increíbles. Pero cuéntame, cuéntame, ¿cuál es la posición más complicada del yoga? ¿Te la hago? Sí, por favor. ¿Puedes hacerla? No, no. Tú sigues practicando yoga todo el día. Pero mírame aquí, mírame aquí, mírame aquí. Muy flexible. Esto tiene que haberlo hecho tipo circo del sol. Aquí hay hilos. No, no, no. ¿Viste qué maravilla? ¿Esta posición tú la puedes hacer así? Te levantas. ¿Y por qué tú crees que tengo a Luis ensartado? Mira, pero... Mira, pero muestra la foto aquí. Vamos a decir, cerquita, cerquita. Más cerca, más cerca, más cerca. Todo lo que pueda. Ahí quitaron a Luis con Photoshop de acá. Lo quitaron. Lo quitaron. Lo tenían sostenido así por la nalga. Miren, ya estamos de vuelta con mi mirazo. Por acá en Chatea, en Telemén. Telemén.